El baile del viva no lo hace bailar, que si lo supiera ya estaría ya. Aparajapa, paloma mía, Aparajapa, que viene el día. Yo lagartija, tu perente, si tú estás gorda, yo estoy también. Aparajapa, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Yo alugino por la cuesta abajo, que encuentra María y le agarra el respajo. Suéltame el respajo, muchacho de montre, parece un baifo brincando en el monte. Si soy baifo monte, no es porque soy pillo, que quiero bailar al baile del viva. El baile del viva se está terminando, tirale el sombrero y mandalo al carajo.